Yo, de verdad, no sé cómo decirlo, voy, ya, voy, se tiene que dar cuenta, pues amigo, le decís tuyo. Laura, date cuenta, escucha lo siguiente. No, Laura, lo que pasa es que yo sí conversé con Jean-Philippe, él dice que, como que formalmente no quiere hablar de esto, pero también da a entender que, de verdad, no hay ninguna posibilidad, por ahora, por ahora, porque uno nunca sabe, uno nunca sabe, por ahora, que él está muy bien soltero, que él está muy concentrado en sus nuevos proyectos musicales, que quiere como descansar un rato y que quiere como que está en la volada de meditación. Eso me da a entender, está en eso, así que yo creo que como un romance formal, y no solamente con Laura, tal vez con cualquier otra, yo, como que el círculo cercano también dice que no estaría preparado para aquello. Esa es lo que tengo que decir. No, y le hablas como mujer, Laura, te quiero decir. No, en el fondo nuestro comentario, Laura, es aléjate. Aléjate, Jean-Philippe, porque la verdad que no va a pasar nada. No pierda el tiempo, Laura.